¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Les traigo un nuevo video de experiencia instantánea Pero que también tiene experiencia de FK muy fácil, muy sencilla Y no les tomará nada de tiempo Así que, si eres nuevo en Fortnite No te preocupes, este mapa Necesita absolutamente Nada de construcción, en verdad es muy fácil Muy sencillo y no te tomará nada de tiempo Lo puedes hacer instantáneo, puedes esperarte Una hora, tres horas, diez minutos, treinta minutos O lo puedes hacer instantáneo, como te dije Esa decisión la dejo a ustedes, pero me encantaría De saber cuánto tiempo esperaron Y cuánta experiencia recibieron, si quieres un mapa solo por experiencia FK o solo para experiencia instantánea Puedes chequear uno de mis otros videos que he publicado Antes, o puedes simplemente suscribirte para estar Al tanto de nuevos videos, si te gusta el contenido de Liches de experiencia, o simplemente quieres Contenido de Fortnite, te recomiendo que te suscribas Porque te ayudaré a ser el primero de todos tus amigos En llegar al nivel 200 en esta nueva temporada, así que No perderé nada más de tu tiempo Y comencemos Primero lo primero, me voy a esperar diez minutos, porque Déjame explicarte, mientras más tiempo esperamos, más Experiencia recibimos, pero yo recomiendo esperar diez, quince Veinte minutos, porque uno no espera tanto Tiempo y recibe bastante experiencia Ustedes pueden, como les dije, pueden esperar Una hora, tres horas, treinta minutos, hacerlo instantáneo Pero esa decisión se las dejaré a ustedes Y me encantaría saber cuánto tiempo Esperaron y cuánta experiencia recibieron Si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por cliquear en el video En verdad no sabes lo que significa para mi y para el canal Simplemente tenerte aquí, ya somos más de mil Suscriptores en este canal, y es un número Que me vuela la cabeza, ya estamos muy cerca De navidad, y si estás viendo este video Muy cerca de navidad, o lo estás viendo el día De navidad, feliz navidad amigo Ojalá te la pases muy bien con tu familia Y si no Simplemente dejame un comentario aquí Y te daremos un poco de cariño Así que, haré un pequeño corte y regreso con ustedes Bueno gente, ya me esperé los diez minutos Así que, comencemos Primero lo primero, voy a conseguir un rifle Solo para apuntar a ciertas cosas Y también me voy a conseguir Un lanzaventosas Solo para uno de los botones Que uno de los botones En lanzaventosas es necesario Y el primer botón que les voy a enseñar Estará justo en estas skins Que encontrarán aquí Presionamos este botón Y no se preocupen No es solo en una skin Podemos ir a las dos Y se preguntarán Para qué tenemos que ir Hacia estas skins Pues, estas activan La experiencia FK Y Cualquiera de las dos La activa Y la otra Simplemente la hace mejor Si se esperan los diez minutos Esta moneda Estará desbloqueada Y lo único que tenemos que hacer Es recolectarla Y nos teletransportará de regreso Dándonos diecinueve mil La experiencia Imagínense eso Ahora Simplemente para el siguiente botón Tenemos que subirnos ahí Pero Es un poco complicado Pero no se preocupen Les voy a enseñar como se hace Simplemente subimos aquí Y Justo aquí donde está este El 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 botón de experiencia Simplemente subimos Y en esta esquina Encontraremos nuestro siguiente botón Que una vez lo presionamos Nos teletransportará de regreso Y empezaremos a ganar Experiencia instantánea Ahora para el siguiente Simplemente venimos aquí Donde dice Fun Shop Y Mythic Shop Justo aquí En medio de donde está Esta radio Y este francotirador Tenemos que ir en medio Y encontraremos este botón Una vez lo presionamos Nos teletransportará de regreso Y empezaremos a ganar Más experiencia Ahora para el siguiente Simplemente tenemos que Déjame recordarme Hicimos esto Y hicimos este 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 Ahora para el siguiente Simplemente tenemos que bajar Y Ahora lo único que tenemos que hacer Es muy fácil Simplemente Nos tenemos que regresar aquí Nos tenemos que venir a Cualquiera de estos De estos Cubos verdes Que dice Mythic Shop Y tenemos que subirnos Si no No se preocupen Si no lo consiguen en la primera Simplemente Si se van al otro lado El otro no tendrá el botón Pero simplemente pueden voltearse Y venir hacia acá Y como les enseñé Para esto es que sirve En lanzaventosa Simplemente Lo usamos Y subimos aquí Detrás de la N Encontraremos este Botón de experiencia Que una vez lo presionamos Nos teletransportará de regreso Y empezaremos a ganar Más experiencia Como les digo Este es un mapa Muy rápido Muy sencillo Y en verdad No les toma nada de tiempo Estos son todos los botones Que he encontrado Pero si se dan cuenta Ya subí a nivel Solo con esos botones Que les enseñé Ustedes Imagínense Hacen esto Si lo hacen instantáneo También les dará experiencia Y también Si lo hacen instantáneo Déjenme enseñarles algo Esto tal vez Se los debería haber enseñado mejor Pero Aquí donde dice Tienda exótica Habrá Esa caja Que tiene la moneda Una caja así Tendrán las armas Entonces lo único Que pueden hacer Es simplemente subirse aquí Y una vez que estén aquí Encima de la caja Podrán brillar azul En esta esquina Y ahí pueden hacer cualquier baile Y empezarán a ganar experiencia Así que Si quieren hacerlo instantáneo Eso también lo pueden hacer Pero Como les digo Ahora pueden dejar la experiencia de FK Corriendo en el fondo O simplemente pueden Irse a la lobby Empezar el mapa de nuevo Y hacer todos los botones otra vez En verdad Esa decisión se las dejo a ustedes Yo Si les puedo recomendar algo Les recomendaría Que simplemente Ahora que ya hicieron Todos los botones Se regresen Y empiecen a hacer el mapa de nuevo Porque en verdad Da muchísima experiencia Pero bueno Eso es todo por hoy Perdonen por haberme desaparecido También No lo quise hacer Simplemente tuve Unos problemines Pero No es nada de lo que se tengan que preocupar En verdad Eso es todo por hoy Si te gustó el video Por favor considera suscribirte Dejar tu like Y comentar abajo Que te pareció Si eres nuevo en el canal Muchísimas gracias Es por clicar en el video Subo videos como estos Todos los días Y si te gusta el contenido De Grinch Esta experiencia Simplemente contenido de Fortnite Te recomiendo que te suscribas también Eso es todo por hoy Espero verte a la siguiente Que Dios te bendiga Adiós Gracias por ver el video